Una denuncia presentada por la Asociación de Médicos del Hospital José Carrasco Arteaga puso en alerta a las autoridades del Seguro Social. Nuestro hospital José Carrasco Arteaga quedó muy pequeño para tantos afiliados y prácticamente nosotros no podemos trabajar. Las declaraciones se dieron el 10 de mayo pasado. Los galenos, en su afán de encontrar soluciones a problemas como el desabastecimiento de insumos, solicitaron a las autoridades una declaratoria de emergencia. Días después, Viviana Bueno, directora del Seguro Social en Azuay, informó que para solucionar estos inconvenientes, el IES inició un plan de compra para abastecer al hospital durante tres meses. Existían algunos medicamentos de todo el stock que nosotros contamos en el tema de farmacia e insumos que no estuvieron abastecidos adecuadamente o que no se realizó la compra a tiempo. Sin embargo, hemos superado ya esta particularidad, se ha realizado un cronograma en donde ya hemos hecho las adquisiciones correspondientes. Respecto a que si hubo o no falencias en la dotación de medicinas e insumos, Bueno respondió. El hospital no se encuentra en crisis, más bien ahí sí debemos decir y ser muy enfáticos en que sí existían algunos medicamentos de insumos que no se hizo una compra a tiempo. Según la funcionaria, la situación que fue de carácter nacional, terminará de solucionarse en junio del presente año. Como parte de la reparación, la entidad cambió a los directivos principales del José Carrasco Arteaga.